Volvemos con noticias nacionales porque en el occidente de Bogotá se realiza una pelatón para exigir justicia por el asesinato de la pequeña Celeste de tres años que llegó sin vida y con signos de violencia en el hospital de Kennedy. Tatiana Zanabria, ¿qué pasa a esta hora allí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, se realizan las honras fúnebres de Celeste en el occidente de la capital del país. Sus familiares piden básicamente justicia, que se logre judicializar al presunto agresor de la menor, quien al parecer uno de los principales sospechosos está capturado en este momento y se realiza la audiencia de legalización de captura y ya posteriormente será la respectiva imputación de cargos. Hablamos con la tía de la mamá de Celeste, quien manifestaba que la sobrina, que su sobrina, pues había sido víctima de violencia intrafamiliar, que incluso pues había una red de apoyo familiar en torno a la mamá de Celeste. Escuchemos lo que nos dijo. Yo le di alojamiento dos meses, hasta hace un mes ella se había venido de mi casa, ella un día me llamó y me dijo, Brian me apuñaleó, tía estoy por la calle, no sé qué hacer, le dije, como esté, sin ropa, vengase para mi casa. Y él la llamó, la llamó, la llamó, volvió y la convenció y se la volvió a convencer de que se viniera con él. Ella se vino, el trasteo de ella yo lo tengo en mi casa. Por eso yo me da muy duro que mi niña no esté, porque yo conviví con la niña, yo sé, yo les hacía de comer, yo lavaba la ropa, yo colgaba la ropa, yo le colaboraba. Entre las dos hacíamos las cosas, entonces yo sé que fue convivir con la niña. Hay que tener que en cuenta que el padre Astro de Celeste fue capturado por el delito de pornografía infantil. De otro lado, el alcalde mayor de Bogotá se pronunció frente a este caso diciendo lo siguiente, abro comillas, el caso de Celeste es una derrota nuestra como sociedad, familias, comunidad y Estado somos corresponsables de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes. También habla acerca del trabajo que se debe reforzar en torno a la protección de los menores de edad, es lo que dice el alcalde mayor de Bogotá. Por supuesto, estaremos muy atentos a cómo avanza por ahora las audiencias concentradas del padre Astro de la menor. Y reiteramos.